Música Que onda chavos amigos de Zona Franca Pues hoy les traemos una mega rutina de espalda Nos invitaron aquí, estamos en el gimnasio, en el work off Tiene muy buenas ahorita inscripciones, tiene promociones, tiene bonos, tiene muchísimas cosas Las clases están padrísimas, hay box, hay baile Me encanta, es uno de los gimnasios que más me encanta Aquí es precisamente donde yo también entreno Así que pues bueno, acompáñenme, vamos a hacer esta rutina de espalda Que la podemos hacer tanto hombres como para mujeres Así que vamos a empezar Bueno chicos, vamos a empezar nuestro primer ejercicio Vamos a hacer espalda, pero con el jalón abierto Vamos a tomar lo más abierto que se pueda para hombres Es más recomendable cuando agarramos hacia las orillas para poder extender y hacer más grandes los dorsales Para mujeres es un poco más cerrado para hacer un poquito más la marcación Y no hacernos de una manera más grande En mi caso, pues por las competencias y todo Sí lo voy a hacer un poquito más medio como hombres y mujeres Entonces vamos a meter, aquí no es hasta abajo Sino es a una posición hasta la barbilla Vamos a meter 4 series de 15 repeticiones Si queremos hacer marcación, 4 series de 20 repeticiones Ok Ok, nuestro segundo ejercicio va a ser tras nuca Vamos a seguir haciendo espalda, pero lo vamos a hacer con la cuerda Con la cruzamos para hacer tríceps Pero la vamos a pasar por atrás, ok Vamos a flexionar muy poco, pero si no vamos a extender un poquito del aparato Y vamos a estirar todo La espalda se tiene que estirar toda Y de aquí vamos a agachar la cabeza para no lastimarnos Abrimos a la altura de nuestros hombros En esto vamos a meter 4 series Que para mí, yo hago 5 series de 15 repeticiones Ojo, las manos se van a girar un poquito Para darnos la posición Y nos dé un mejor resultado para la espalda No abrirlo nada más aquí Sino que aquí se hace un pequeño giro Para que se pueda abrir hacia nuestros hombros Nuestro tercer ejercicio vamos a agarrar Este es donde que se me agarre, vale, a la dominancia Que es el doble, vale, al abierto Le vamos a poner, este sí es un peso más exigente Porque por la posición en la que estamos Realmente no es tanto el trabajo Uno es tan pesado, o sea, se van a sorprender por el peso que cargo Pero es más por la posición Y es que tenemos mucho cuidado, vale Entonces vamos a sentarnos Colocamos nuestros pies Ojo, si los ponemos aquí Nos va a llevar el peso, vale Tenemos que poner una posición abierta Para podernos sostener Estiro que el espalda se estire totalmente Y hacia el pecho Igual estiro y al pecho Vamos a meter cuatro repeticiones Perdón, cuatro series de quince repeticiones Lo dije al revés, pero Cuatro series de quince repeticiones Bueno, echamos nuestro cuarto y quinto ejercicio Aquí vamos a hacer dos ejercicios, vale Que es con lo que le podemos llamar Con la barra Si no tenemos este aparato Lo vamos a hacer con la barra olímpica, ok Es con la que hacemos la de la sentadilla libre Le vamos a poner un peso no tan excesivo ¿Por qué? Porque aquí vamos a meter Ya sea de cuatro series de diez repeticiones O cuatro series de quince repeticiones De acuerdo al peso que le hayamos puesto ¿A qué me refiero? Nos vamos a colocar De manera que estén extendidas nuestras piernas Voy a poner en una posición La espalda tiene que estar totalmente derechita Nada de estarse encorvando Porque a la hora de jalar Es donde vamos a lastimar nuestra columna, ok Entonces vamos a colocar Vamos a hacer el agarre abierto Las palmas hacia abajo Voy a flexionar poquito Y lo único que voy a hacer es llevarlo hacia el pecho Atrás se tiene que contraer nuestra espalda, ok Hacemos nuestras cuatro series de diez o quince repeticiones ¿Y qué voy a hacer? Lo voy a cambiar ahora invertido, ok Igual Vuelvo a poner la misma posición Me flexiono Y hacia el pecho Ok, ya ves Nuestro sexto ejercicio Ojo en este Nos vamos a poner Que le llaman la jaula O nos podemos poner Bueno, por ejemplo Hay otras que son más abiertas Pero ¿Para qué? Vamos a hacer el agarre Y va a ser del lado contrario Para poderlo tener cruzado, ok Ojo Lo vamos a hacer hacia abajo Para trabajar nuestros dorsales, ok Lo bajo Y hago este cruce El cruce se tiene que bajar hasta el fondo Para jalar atrás nuestros posteriores, ok Jalo Mucho cuidado No se me vayan a ahorcar aquí solitos Y estiro, ok Ojo No doblo los codos ni nada Para no trabajar lo que viene siendo el tríceps Es totalmente para espalda Entonces es extendido Y solamente va Extiendo Va Ok Para tratar de hacer toda la fuerza En nuestra espalda Metemos en este 4 series Si es mucho peso 4 series de 12 repeticiones O 4 series de 15 repeticiones En su caso Salve chavos Ojo Como consejos De acuerdo a como ustedes lo quieran ver Yo mi recomendación Pueden meter aquí el circuito de B-serie Pueden agarrar los dos que empezamos Los dos primeros Se van con los otros dos Los otros dos Para poder hacer nuestra rutina exclusivamente de espalda Lo podemos combinar con tríceps Que es lo más recomendable O en su caso Podemos hacerlo todo ya sea en trisaria Y terminando metemos una sesión de abdominales Ok Entonces espero les haya gustado nuestra rutina del día de hoy Totalmente y exclusivamente espalda Cualquier cosa Dudas Comentarios Nos pueden escribir Ahí está En las redes sociales De Zona Franca Les mando un beso Y seguimos aquí Pues bueno chavos Esta fue la del día Ahora si tú tú no Esta rutina del día de hoy Fue espaldita Es algo que me gusta mucho Entonces recuerden Seguirnos en las redes sociales Mis redes sociales son Orte, John, Bajo, Gym O en las redes sociales De Zona Franca También pueden recordarles Visitar el gimnasio El World Cup Este se encuentra en frente De Centromag Sobre Boulevard Torrelanda Y también nos hacen Una atenta invitación A la cafetería Que es Cafetería Lavanda Hace unos platillos riquísimos Se los recomendamos Ahí se puede meter A la página de World Cup Hay promociones En la misma En la misma Perdón Página de la cafetería Hay promociones Para todos ustedes No necesariamente Tienen que estar inscritos Para poder entrar A consumir a la cafetería ¿Sale? Está abierto de lunes a lunes No se cierra Y está abierto Desde las 7 de la mañana Hasta las 11 de la noche Así que no hay pretextos Para comenzar una vida fitness Una Tengamos una alimentación saludable Entonces World Cup Lo tiene absolutamente todo Nos vemos En nuestra próxima edición Subtitulado por Jnkoil